Luciana Fuster en Perú, el multitudinario recibimiento a la Miss Grand 2023 con gritos y lágrimas. La modelo se reencontró con sus fans y familiares en el aeropuerto Jorge Chávez. Luciana Fuster ya se encuentra en suelo peruano y tiene una recargada agenda en el país, luego de coronarse como Miss Grand Internacional 2023 en Vietnam. Su regreso al país fue una verdadera fiesta, pues ciento de fans la esperaban en el aeropuerto Jorge Chávez con carteles, globos, flores y banderas. La reina de belleza fue recibida con mucho cariño por parte de sus seguidores, quienes la acompañaron hasta la salida del terminal aéreo. Decena de personas compartieron imágenes y realizaron transmisiones en vivo de su llegada. Luciana Fuster se ha convertido en una de las celebridades más populares y queridas de Perú. Con millones de seguidores en Instagram, su triunfo en el Miss Grand Internacional ha sido celebrado por diversas personalidades del ámbito público y mediático y ha puesto en alto el nombre del país. Bienvenida reina a tu querido Perú. Gracias a su carisma, el Perú está siendo reconocido por todos los lares. En nuestra mejor embajadora se escuchó mencionar a muchos asistentes en el aeropuerto Jorge Chávez. Síguenos para más videos en Infórmate.